Bueno, y vamos a hablar ahora del paro que se está anunciando en el transporte público. Y hay que precisar, bueno, ¿cuáles son las líneas que estarían sumándose a esta medida de fuerza, Mabel? Se trata de las empresas de transporte que están agremiadas a la Central de Transportistas del Paraguay, CETRAPAM. Son 25 las empresas de transporte que el lunes 20 no van a prestar servicio por tres días de acuerdo a la medida de fuerza que fue oficializada por esta central. Y ahí están teniendo en pantalla cuáles son estas empresas de transporte y presten mucha atención, señor, señora, para que no espere en vano. Están teniendo en pantalla la línea 5 de la empresa La Chaqueña, la otra línea 5 de la ciudad de Luque, las líneas 11 y 203 que pertenece a la empresa BNSA, la línea 19 de González Quiñones, las líneas 15 y 47 de AGSRL, la línea 88 de Itonono S.A., las líneas 21, 23, 24, 33 y 31 que pertenecen a la empresa de transporte y turismo Lambaré, TTLSA, también la línea 27 de San Lorenzo, la línea 28 de la empresa General Aquino, la línea 30, empresa Vanguardia, hay que mencionar que tiene distintos ramales la línea 30, la línea 34 de la ciudad de Limpio, la línea 38 Mariscal López, la línea 41 de la empresa de transporte y comercio 1 de diciembre S.R.L., las líneas 45, 50, 56, La San Lorenzana, la línea 49, La Limpeña, la línea 54, GEME Transporte Turismo, la línea 55, empresa de transporte Inter, la línea 85, empresa de transporte y turismo Natividad de la Virgen María, la línea 96, Aldana S.A., la línea 110, Cerro Coin S.A., la línea 133, empresa 1 de mayo, la línea 187, empresa de transporte San José Obrero, la línea 232 de la empresa de turismo Ciudad de Villeta S.A., la línea 233, 16 de noviembre y la línea 454, empresa de transporte 3 de febrero S.A. Todas estas empresas, Luis, pertenecen o están agremiadas a la CETRAPAN, que es la entidad, el gremio transportista que anunció al viceministerio del transporte que irán a la medida de fuerza. Y muy importante la aclaración, existen otros gremios de transporte que no se van a plegar al paro, es el caso de la Federación de Transportistas, FETRAM, y también la UCETRAM, importante decirlo. La UCETRAM en un principio sí decía que se iba a plegar a la medida de fuerza, pero posteriormente desistió de hacerlo. No obstante, sus directivos, el señor Mayada de la Cabeza, afirman que están de acuerdo con los pedidos que realiza CETRAPAN, pero que no acompañan el paro. Eso es lo que tenemos hasta ahora de último momento. Bueno, vale la pena mencionar, Mabel, que son todos los principales corredores de acceso y salida de la capital. O sea, las empresas de transporte que cubren, digamos, los principales corredores son los que van a estar sumándose a ese paro de transportistas. Se espera que tenga un impacto de más del 50% en el servicio del transporte público diario, esta medida de fuerza, considerando, de acuerdo a los datos de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana, que poco más de 100 mil personas son las que utilizan el transporte público diariamente. Eso sin contar, obviamente, las validaciones, que quiere decir el subir y bajar a otro colectivo para llegar a destino. No sabemos cuántas veces en promedio estaría viajando una sola persona, digamos, como mínimo dos, ¿verdad? Pero, de todos modos, el impacto que va a tener esta medida es importante, considerando que estamos hablando de 25 empresas. Están prácticamente la mitad y un poco más del total que prestan servicio en Asunción y Área Metropolitana. Gracias, Mabel.